Miren amigos de Locos por el CarAudio, este fin de semana, 2 de mayo, asistimos a un meet de puro Volkswagen Polo, que se realizó ahí en Parinorte, y nos encontramos con este stand de un negocio que se llama Maverick, ellos están sobre la avenida López Portillo, en la altura de Coacalco, aquí están sus números de teléfono, y me llamó la atención porque tienen aquí el misil de CarbonAudio, y aquí tienen en exhibición el misil de 12 pulgadas, pero lo que llama la atención es el de 15 pulgadas, vean, el tamaño de la suspensión para una buena excursión, los acabados del cono, ahí con doble costura, este subwoofer maneja una potencia de 4.000 watts RMS, 8.000 máximos, vean, está súper, súper macizo, lo ves y dices, sí, sí maneja esa potencia sin problemas, 4.000 watts RMS, 8.000 máximos, este es el famoso misil de la marca mexicana CarbonAudio, y su precio es de 12.000 pesos, en esta automotriz ubicada en el municipio de Coacalco, sobre la avenida López Portillo, y el amplificador que la marca recomienda para alimentarlo, es este modelo, que maneja 8.000 watts RMS, 16.000 watts Máximos, cuenta con doble bobina de 2 ohms, lamentablemente no tienen a la mano ahorita el manual para checar el tamaño de la bobina de voz, pero me imagino que mínimo ha de ser de unas 3 pulgadas, si a alguien le interesa, aquí en esta autoboutique Maverick, lo pueden encontrar en 12.000 pesos, de hecho tienen toda la línea de la marca mexicana CarbonAudio, y ahorita pues están destacando este par de subwoofers, nos habían encargado que le hiciéramos un videito a este subwoofer para que lo conocieran, que es calibre 8, tiene un bonito diseño este subwoofer, además que su manejo de potencia si es alto, 4.000 watts RMS, recuerden todos estos productos, toda la línea de productos de CarbonAudio, lo pueden encontrar en esta autoboutique, Maverick, aquí está otra vez su número de teléfono, municipio de Coacalco, ahí pueden encontrar todos estos productos de CarbonAudio, que no estánachi.